Generalmente nosotros acudimos a tratar de convencer a esas personas que se integren al dormitorio municipal. Sin embargo, en algunos casos nos encontramos con personas que no quieren acudir al mismo. Y entonces lo que hace la administración apoya con cobijas, con alimentos, con alimentos a veces calientes, café o algo, para poderles solamente hacer pasar una mejor noche. Sin embargo, bueno, nosotros siempre insistiremos en que las puertas del gobierno de la ciudad del dormitorio municipal estarán abiertas. Le pedimos a la sociedad y los medios de comunicación nos hagan favor de reportárnoslo. Pues obviamente para evitar alguna situación de riesgo, ¿no?, de la integridad y la vida de las personas que a veces duermen en la calle. Entonces, 30 personas diariamente se incrementan en esta temporada entre un 10-15%. Aquellas personas que no quieren acudir al dormitorio, les atendemos directamente en el lugar donde ellas entienden.